qué tal buenas yo soy laura de la biblioteca popular posadas cumpliendo el aislamiento obligatorio de quedarnos en casa esta propuesta del gobierno para cuidarnos entre todos la idea es acercarnos igual aunque estemos separados virtualmente hacerlo la idea recomendar de libros yo estuve eligiendo libros de mi biblioteca personal pero que ya sea esos mismos libros o los autores estén en la biblioteca para que ustedes después una vez que estemos todos sanos y tranquilos podamos retomar paulatinamente nuestra vida y puedan encontrar esos libros en la biblioteca en este caso elegí un para empezar para arrancar dos libros de un escritor un autor e ilustrador taiwanés que se llama jimmy liao es relativamente conocido hace poco en el mercado español se empezaron a editar y a traducir y editar sus obras es un ilustrador fundamentalmente tiene dibujos que no puede pensar que son muy inocentes muy similares a los dibujos de los niños de algún modo hay una mirada sobre la infancia y también una mirada sobre el mundo muy interesante es como descubrir el mundo viejo y esa mirada de algún modo transforma ese mundo que estamos mirando que es un mundo viejo pero así se convierte en un mundo nuevo yo en este caso elegí dos libros en la biblioteca tenemos dos libros más de él que se llama hermosa soledad y el otro libro se llama desencuentros en este caso son libros porque uno en general piensa que los libros ilustrados con dibujos son para niños ese es un error y por otra parte los libros para niños no sólo los que nosotros tenemos en la biblioteca popular que siempre los elegimos con mucho cuidado con un criterio estético importante y literario los libros para la infancia están buenos que los adultos los lean y los compartan con los chicos y los disfruten porque verdaderamente hay libros para niños muy buenos como les decía en este caso elegí este que les mostraba verdad o mentira esta pregunta que es verdad que es mentira que son preguntas que recorren todo el libro y después el otro libro que se llama el sonido de los colores este libro es muy hermoso es el tránsito de una niña ciega por la ciudad y como ella va de algún modo redescubriendo a través de su imaginación los distintos digamos espacios urbanos tradicionales el subte la plaza los jardines y la imaginación enormes que tiene este ilustrador que es fabuloso y les dejo como una pregunta y como un gancho para que después lo busquen pueden googlear en internet algunas cosas de la obra de su obra hay unos cortos en youtube hechos por él muy buenos también o sea que pueden aprovechar ya que están en la casa y tiene internet de hacerlo y le dejo con esto que dice así si todas las pompas que hicimos en la niñez regresarán a nosotros volveríamos a ser felices es verdad que hay una pompa que nunca estalla y que nos sigue durante toda la vida hasta la próxima